Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo un tiempo de prueba que nos invita a reflexionar sobre lo que es realmente importante en nuestra vida cristiana. En tiempos difíciles, Dios nos pide que nos unamos más a Él para servir con valentía y generosidad a todos nuestros hermanos y especialmente a los más vulnerables. Los misioneros son un instrumento fundamental de la Iglesia Católica que permite anunciar el Evangelio y colaborar en el desarrollo personal y social de los pueblos en medio de los cuales realizan su labor. Descubrir la voluntad de Dios y cumplirla es lo que llena una vida. Entregando nuestra vida a Dios, daremos sentido a nuestro paso por esta tierra. Entregando nuestra vida al prójimo, hallaremos la respuesta a la pregunta ¿Para quién soy yo? Oremos para que el Señor nos conceda las vocaciones que nuestra Iglesia necesita. Oremos también al Señor para que nos regale a todos un espíritu misionero. Misionero, qué importante ser misionero, que vosotros, que cada uno de nosotros, seamos misioneros allí donde estemos.